Coronel Rufs en un minuto. Coronel Rufs es un perro que puede ser perfectamente el jefe de la patrulla canina. Y bueno, se supone que es un perro que viene del espacio y además tiene naves espaciales guardadas en su zona. Así que sí, todo muy normal por aquí. Y a pesar de que le veáis muy serio y que imponga mucho respeto, en realidad está contento porque se le mueve la colita si le dais la vuelta. Pero bueno, sus básicos consisten en dos láseres que rebotan y que quitan 700 de vida cada uno a nivel máximo. Por lo que en total quitan 1400. Y su gadget consiste en poner tres sacos de arena alrededor suyo que le protegen de ataques enemigos. Y si alguien por los comentarios me puede decir de dónde saca tres sacos de arena a un perrito del espacio, yo se lo agradecería. Además su ulti tira un meteorito que cae del espacio también supongo y que quita 1400 de vida. Pero que con la habilidad estelar se le suma 1000, por lo tanto son 2400. Y además te deja unos suministros que te dan un poco más de vida y también un poco más de daño. Y estos suministros no se te agotan, sino que te tienen que matar para quitártelos. Por lo que lo puedes tener toda la partida y el perrito tan contento. Y yo sinceramente creo que este personaje supercel lo ha creado más o menos así. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia X. Así nacieron las supernenas. Y ahora con sus ultra superpoderes, Pétalo, Burbuja y Cactus consagran su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal.